o no se van a incorporar una mayor cantidad de delitos, ¿verdad? A ver, cuando hablamos de narcotráfico y de terrorismo, ¿verdad? Hay algunas personas que han manifestado que deberíamos incluir también otros temas. Así es. El problema es que nos parece... A ver, no es que no haya un principio de acuerdo en la comisión. El problema es más bien si es posible o no. ¿Por qué? Porque podría ser inconexo, porque en la exposición de motivos del proyecto habla de narcotráfico y de terrorismo. Entonces, incluirle nuevos temas podría ser inconexo y entonces se podría traer abajo todo el proceso. Y lo que es cierto es que lo que nos surge en estos momentos a los costarricenses, al país, a la nación, es el combate contra el narcotráfico. Y entonces, en ese sentido, pues la extradición es, digamos, básicamente para ese tema. El combate al narcotráfico. Así es.